Bueno, hace aproximadamente una semana atrás me di cuenta que estaba en la mitad de mi intercambio, o sea, y estoy en la segunda parte de mi intercambio. Y me puse a sacar cuenta y quería hacer como un recuento de lo que he vivido, un recuento de lo que me queda vivir. Y todas las cosas que he vivido en tan poco tiempo, o sea, no es poco tiempo, son cinco, casi seis meses, pero se han pasado muy muy rápido, que ha sido para mí muy poco el tiempo que he tenido acá. Y el pensar que solo me queda la mitad, me choca un poco. Me recuerdo cuando estaba en mi país, que pensaba como, ah, falta muchísimo para irse de intercambio, cuando está allá voy a disfrutarlo todo, porque en un año, o sea, muchísimo, pero estando acá se pasa muy rápido el tiempo. O sea, imagínate llegar a un país donde no conoces absolutamente a nadie, donde te tienes que integrar en una familia que ya está hecha, en una familia que no conocía antes, solo por mail quizá, y por Facebook y esas cosas. Tienes que integrarte en un colegio donde todo el mundo te mira como, ¿y quién eres? O sea, igual depende de la situación de cada uno, de cómo se integra cada uno en el colegio. El comenzar a hacer tu nueva vida, porque es absolutamente una nueva vida, nueva familia, nuevos amigos, nuevas personas con quien van a salir, nuevas personas a quienes contarles dos cosas, nuevas personas a quienes confiar. He conocido yo a personas maravillosas. No me arrepiento de haberme venido a intercambio y conocer a esta persona y venir a este país. Lo que quería recalcar era como todas las cosas que he vivido en tan poco tiempo. Bueno, ya conozco casi toda Alemania, o sea, porque hice el Deutschlandtour. El darme cuenta de cuando llegaba no hablaba nada de alemán, y ahora me puedo por lo menos comunicar. Pero, o sea, aunque todo el mundo cree que el intercambio es para pasarla bien y esas cosas, bueno, sí, la pasa muy bien, pero a lo que me refiero, creo que igual hay momentos de nostalgia, hay momentos de extrañar, y esos momentos como que en lo personal me chocaron mucho, que fueron como los momentos de nostalgia, por decirlo, que extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos, que no sabía con quién hablar, a quién recurrir, pero bueno, o sea, ya pasaron, y creo que es normal, creo que es algo muy, muy normal, que es superable, obviamente, y que hay que saber controlarlo, pero a la larga... a la larga, al final, finalmente te ayudan, o sea... a la larga te hacen crecer como persona. Bueno, son casi seis meses que he vivido literalmente a full, conociendo a personas nuevas, haciéndome nuevos amigos, conociendo a personas de todas partes del mundo, literal, de todas partes del mundo. Tuve clases de alemán, tuve que integrarme en el colegio, tuve que conocer más personas, tuve que hacerme nuevos amigos, tuve que integrarme en dos familias ya, porque ya cambié de familia. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho, que los he vivido a full, y los quiero seguir viviendo a full, los que me quedan, que han sido seis meses excelentes, la he pasado muy, muy bien, y han sido unos muy, muy buenos seis meses. Y eso. Estoy en la segunda parte de mi intercambio, y lo quería compartir con ustedes. Adiós.